Son mujeres trabajadoras rurales del interior, un sujeto que normalmente no aparece en un lugar destacado, siempre aparecemos los hombres, los varones, en esta historia, y que ellas hayan destacado a estas mujeres me parece que es fundamental y muy importante, porque están visibilizando a un sujeto del Uruguay profundo. Y felicitarlos también y agradecerles la presencia de tanta gente de allá, de Cerrochato y de Valentines, que se han tomado el ómnibus para venir hasta acá. Gracias por estar, por compartir. Miren, yo creo que este es uno de los peores periodos en la historia del Uruguay, que yo recuerdo. Y van a decir que soy un exagerado, que no sé qué, que hubo periodos... Bueno, llevamos 10 años, 12 años, de un crecimiento económico tremendo. El Producto Interno Bruto se multiplicó por más de 3. Entonces, la producción agropecuaria en las mismas tierras se duplicó. Pero estamos en el peor periodo de la historia del Uruguay. ¿Por qué? Bueno, yo cuando era niño, hace poquitos años, el agua que tomábamos, el agua de la Canilla, del río Santa Lucía, y los ríos del Uruguay tenían un agua cristalina, un agua hermosa, fresca. Hoy en día, y ustedes saben, todos los ríos del Uruguay están contaminados. Alcanzaron 10, 11 años de soja y de agrotóxicos y de deforestación para que todos los ríos del país estén contaminados. De diferente manera, el año pasado en Montevideo salió el agua verde de la Canilla. O sea, hay una situación compleja. Y además, se ocultan los datos. No se informa como se debe informar. A mí me gustaría saber en algunos pueblos, pongo el ejemplo de Lichón, en Paisandú, que está rodeado de sojales y deforestación, de cuántos cánceres había al año, hace 20 años, y cuántos hay hoy. Esos datos no están, no se informan. Porque si no, la población se pararía de manos. ¿Cómo es la evolución de las enfermedades en Uruguay? Y veríamos una fuerte afectación de la población, de los niños. Sucede a veces que alguien denuncia que una escuela fue fumigada. Pero es la excepción. Porque también se cuidan. Entonces, hay un deterioro de nuestras aguas, de nuestros ríos, de nuestras tierras, en el periodo de mayor crecimiento de la economía. O sea, la naturaleza en medio se está haciendo pelota, se está destruyendo. Y una vez que un río se contamina, y eso cualquiera lo sabe, descontaminarlo, ¿verdad?, es muy difícil y muy caro. Y los que lo contaminan no lo van a reparar. O se está gastando una millonada en carbono para que el agua sea más o menos potable. Y la calidad ha bajado. Y aquellos que viven en Carrasco, y lo he podido comprobar, en Pusitos, y tienen dinero, ponen un filtro en sus casas. Pero un filtro vale 8 o 10 mil pesos. Y no todos los montevideanos ni todos los uruguayos pueden comprarse un filtro. Entonces, la crisis ambiental afecta de manera distinta al que tiene y al que no tiene. Pero además, creo que es el peor periodo porque este tipo de desarrollo económico, de saqueo, de extractivo, de extractivismo, destruyó el tejido social. En todos los lugares donde hay emprendimientos de este tipo, la población se ha dividido, la han dividido. Acá en Montevideo están haciendo allá en el cerro una regasificadora, o empezando los trámites para la regasificadora, y lo que hicieron es comprar a una parte de los pescadores, que no van a poder seguir pescando ahí para que se vayan a otro lado, enfrentando población con población. Entonces, cuando uno prende el televisor a las 7 de la tarde y empiezan a hablar horas y horas de un robo aquí, una muerte allá, otra cosa allá, esa es la otra cara de esta economía. O sea, este crecimiento exponencial de la delincuencia que tanto se preocupa, está relacionada, no hay interés en relacionarla, con el tipo de economía que tenemos. Que solo importa el 4x4, el plasma, que el vecino es un enemigo, etc. Entonces, necesariamente, este modelo económico ha llegado para dividir a la gente, haciendo plata, dividiendo los que están a favor con los que están en contra, y pasó, como se dijo, en Fraiventos, pasó en Montes del Plata, pasa en los pueblos donde está Aratiri y en muchos otros lugares. Entonces, no es gracioso, no es gracioso, es muy preocupante. Porque así como el agua de los ríos que se contamina, descontaminarla, es muy difícil y muy largo, cuando las relaciones humanas se encarajinan, cuando las relaciones humanas se deterioran, cuando el tejido social se rompe, volverlo a surcir, cuando los vecinos se empiezan a mirar de reojo y a enfrentarse, volver a ser una sociedad de vecinos amigos, es mucho más difícil. Cuando se rompe el tejido social, es muy difícil recomponerlo. Cuando yo era chico, también hace unos pocos años, iba al estadio, yo soy hincha del mejor cuadro del mundo, no voy a decir cuál porque si no nos vamos a pelear, nacional, claro, iba al estadio, estábamos los de Nacional y los de Peñarol, en la misma tribuna, uno al lado del otro, y si había alguna bronca, la misma gente se separaba. Ahora hay que poner policías, primero se pararon las tribunas, después pusieron policías y barreras, y ni aún así se frenan. Y eso tiene que ver con el modelo de consumismo, de saqueo, de no producción, de especulación en el que estamos metidos. Ahora, tengan la certeza de que esto se puede parar. En muchos lugares de América Latina se está parando la minería y otros emprendimientos. Se paró en Esqued, en el sur de Argentina, se paró en Pascualama, en la frontera de Chile y Argentina, una mina de oro gigantesca, se está parando en Conga, en Perú, un emprendimiento enorme en las alturas que contamina todas las lagunas que son las fuentes de agua. Y lo que es más sintomático es que muchas veces los que están al frente de esto, los y las que están al frente de esto, son grupos muy chicos. Yo he visto grupos de siete vecinos en Andalgalá, en una mina de los Andes, frenando la maquinaria de la minería. Y esto es importante y es muy estimulante, que como se decía antes, es el saber que uno tiene la razón, que uno no está mintiendo, que está mostrando las cosas como son lo que le da fuerza a esta resistencia. El número vendrá después. Pero la convicción, aunque en cada lugar seamos poquitos, eso es fundamental. Porque como dice aquella canción con la que se hizo la patria, no han caído en que somos pocos, pero bien montados. Y si estamos bien montados, no nos van a poder tirar del caballo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.